... Fuente de Cantos es un municipio pacense... ...que basa su economía fundamentalmente en el sector primario... ...cultivos de secano y crianza de ganado... ...los hermanos Zapata han tenido siempre cabras... ...y decidieron ir más allá. Esta quesería la iniciamos hace seis años... ...aunque nosotros ya llevábamos mucho tiempo haciendo queso... ...tenemos ganado, tenemos cabras, tenemos ovejas... ...y hemos hecho siempre queso a nivel artesanal... ...y vendíamos algo... ...entonces pensamos que teníamos que legalizarlo un poco... ...y tener nuestro registro sanitario... ...para seguir haciendo queso... ...y entonces hace seis años fue cuando la iniciamos. Después de que su negocio sobreviviese a la crisis sanitaria... ...llegó para ellos el 11 de julio de este 2021... ...un domingo que hizo mucho calor... ...las alarmas de la quesería saltaron. Hay un sistema de alarmas y nos llamaron... ...que estaba ocurriendo algo... ...y vimos por las cámaras que había humo... ...entonces vinimos rápidamente... ...y ya pues cuando llegamos estaba todo ardiendo... ...y no pudimos hacer nada... ...lo único que pudimos hacer que fue mucho fue... ...los animales que están pegados a la quesería... ...conseguimos de sacarlos todos... ...llamar a bomberos... ...y llegaron a tiempo de que las instalaciones ganaderas... ...no le pasara nada ni a los animales tampoco. Los animales sobrevivieron... ...después de este día los hermanos sólo pensaban... ...en reabrir sus puertas lo antes posible... ...y olvidar este duro golpe. Con el recién... ...pues se te viene todo para abajo... ...después de tanto esfuerzo... ...después de tanto sacrificio... ...y ya todo montado con la clientela ya hecha... ...y ves que se te ha ido desde la noche a la mañana... ...se te ha acabado todo lo que tenías... ...pues te vienes un poco abajo... ...pero al día siguiente, al día siguiente empezar a pensar... ...vamos pensamos mis hermanos y yo digo... ...pues bueno, esto es todo material... ...y habrá que intentar otra vez de ponerlo en marcha... ...cuanto antes". Este nuevo arranque no ha sido fácil... ...negociar con el Seguro fue un proceso de mes y medio. El Seguro ha respondido con algo... ...no con toda la totalidad de lo que teníamos aquí... ...y pues claro, vinieron varias veces... ...peritos a verlo... ...no estábamos conformes con las peritaciones... ...pues volvieron a venir... ...una lucha para intentar sacar lo máximo posible... ...porque ellos lo que miran es... ...a recortar lo máximo posible... ...y ya por fin llegamos a un acuerdo. Los hermanos se tenían el uno al otro... ...y el apoyo de toda la familia... ...además la clientela fue bastante comprensiva... ...José Luis nos cuenta que han sido momentos duros... ...pero siempre hay que sacar el lado positivo. ...que al principio que era lo peor... ...pues se nos quitaron las ganas de todo... ...la verdad... ...pasa que luego ya empezamos a pensar... ...que hemos intentado sacar esto adelante otra vez... ...porque hombre, teníamos una clientela... ...y teníamos un negocio ya montado... ...y entonces pues empezamos a remontar otra vez... ...en el tema del Seguro nos apoyó un poco... ...e intentamos de sacarlo para adelante... ...y así ha sido, la verdad... ...y hombre, y teniendo el ganado como lo teníamos... ...sabe, que si en un principio... ...hubiese sido afectado el ganado... ...si se hubiese afectado el ganado... ...pues entonces, hubiese sido peor el remontar". Esta familia se ha criado en su pueblo... ...para ellos Extremadura es su tierra... ...y el entorno rural ofrece muchas cosas para su negocio... ...a pesar de no tenerlo fácil para la salida del producto. El entorno rural es la tranquilidad que hay de todo... ...no hay mucho estrés, no hay muchas cosas de esas... ...pero claro, cuesta más el sacar el producto... ...porque hombre, no es lo mismo que en una ciudad... ...aquí cuesta más trabajo, ¿sabe?... ...pues pasa que necesitamos ayudas... ...ayudas, pero claro, no hay muchas... ...nos ponen muchos impedimentos... ...pero bueno, se intenta de sacar lo mejor posible y ya está". Montar un negocio nunca es fácil... ...pero trabajar con tu familia... ...y continuar una tradición familiar ayuda... ...José Luis es el que se encarga más de la parte del campo... ...nos cuenta que para dedicarse a ello... ...te tiene que gustar. ...el trabajo de campo es muy duro... ...es muy duro porque hay que echar muchísimas horas... ...sabes, nosotros empezamos a las seis de la mañana... ...el ordeño y es bastante duro... ...y hasta que oscurece... ...no damos dos ordeños... ...damos solamente un ordeño... ...porque entonces que no hay vida, no hay vida... ...y vida familiar... ...eso es también muy imprescindible, ¿no?... ...entonces damos un ordeño solamente... ...pero es muy duro porque... ...tenemos que estar continuamente... ...aquí no hay fiestas ni hay nada... ...esto es diario, 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 diario... ...dos hermanos que nos enseñan... ...que las tradiciones familiares... ...son importantes en nuestra tierra... ...que luchar ante las adversidades... ...no es fácil pero sí necesario... ...y que lo que nos propongamos... ...puede salir adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!